Buenos Días Codecán Hombu en Nicaragua 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 y todo dice, esta persona no sabe, andan despistados, porque en sus pueblos son sanos. Correcto. Y acá la delincuencia va en crecimiento. Entonces, hay que anticipar el peligro y es fácil saberse defenderlo. Lo que pasa es que necesitamos, todo el público, llevar con un maestro. Ok. En ese caso, nosotros estamos a la disposición para enseñarles la defensa personal pura y real para la calle. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que puede pasar. La mayoría de las veces, cuando van a asaltar a alguien, lo atacan por la espalda. Lo agarran por el cuello, o le ponen el brazo, o le agarran el hombro. Según los mejores hombres, ¿cómo sería la manera de defenderse? Por favor, si me explica. Sí, antes les quiero explicar algo. Si no saben defenderse, es muy peligroso poner resistencia, porque eso no lo enseñamos nosotros. Si van a defenderse, tienen que saber defenderse, aprender llegando a nuestra academia, ¿verdad? O en cualquier otra escuela que haya, hay muy buenas escuelas acá en Nicaragua. Entonces, si no saben defenderse, no lo hagan porque se ponen en peligro. Lo material se recupera. Pero, si está en la capacidad de defenderse, contacto, ¿verdad? Van a ver que es fácil el saber defenderse. Ok. Voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Nos ayuda con esta demostración. Ok, saludos. Ponganme. Ok, en el caso que me agarre las dos manos, acá, las manos. Que es algo muy usual que puede pasar. Sí, te pueden agarrar acá. Nosotros usamos todo nuestro cuerpo para nuestra defensa. Y son movimientos, ¿verdad? En el cual yo levanto, miren qué fácil, y bajo mi nivel. Y paso arriba. Ok. Aquí ya tengo metida la llave. Ven. Nosotros aquí torcemos, ¿verdad? O giramos y hacemos una llave a la muñeca. Miren qué fácil que salió eso. Y eso inmediatamente hace que el atacante, obviamente, no pueda moverse. No pueda. Y pierde cualquier tipo de versión. Y algo muy importante es que el atacante no está esperando que el que está agrediendo, o sea, mejor dicho, al que está asaltando, haga este movimiento. Y entonces eso lo sorprende. No, no esperan. No esperan. Y esto es lo que les digo yo también a las damas. Las mujeres creen que son indefensas. No. Las mujeres, es más peligroso el enfrentarse a una mujer porque no esperan que se... Que vayan a hacer este tipo de acción de defensa. Sí, que se defienda. Entonces, lo agarran, es un movimiento que vamos arriba, miren, y yo me salgo acá abajo. Pum. Tuerzo y levanto. Mantengo acá, levanto. Doblo, me acomodo, pongo un punto de apoyo y empezamos la llave. Estas llaves, incluso las podemos hacer llaves de conducción. Son llaves que yo uso, yo soy guardaespaldas profesional. Y si tengo que sacar a una persona, no hacer el guardaespaldas, entre menos llame la atención, es mejor. Así es. Entonces, yo agarro y ya me lo llevo. Y nadie se da cuenta. Así es. No, y lo bueno es que se llevan a cabo este tipo de acción para protección. Ahorita el maestro nos enseñaba esta forma de cómo defenderse. Es una, es un montón de técnicas que usted puede aprender en la academia, pero no solo como el universitario o como la dama que va a pedir protección, sino también, vamos ahorita a aprovechar. Ahora te lo das a vos, ahora te lo das a vos. Vos sos padre e involucrarte a tu hijo también a aprender. Eso es algo muy bueno. Para que le digas a todos los padres de familia, también que es importante involucrarse como familia. Vos estás como papá y con tus hijos también dentro de la academia. Así es. Yo pues he tenido la experiencia de ver a mis hijos desde hace tres, dos, tres años que están en la academia. Y yo los llevé porque yo conozco la academia. Sé que esto les iba a ayudar a, primero, no a aprender los golpes y las patadas, sino que yo los llevé porque ellos necesitaban un lugar donde tuvieran, aprendieran más disciplina, donde se sintieran seguros, ya, porque esto es lo que realmente aprendemos en la academia. A ser disciplinados, a la seguridad y aprender a defendernos viene de la práctica, de la disciplina y de la seguridad que nosotros obtenemos. Entonces, en los niños yo he visto cómo le ha ayudado a ellos a sentirse, a subir su autoestima. Ellos se sienten capaces de hacer esto. Cuando ellos se ven que realizan una técnica, ellos se sienten bien de haber realizado una técnica. Y cuando vuelves a decir, lo hiciste bien, te felicito, ellos se sienten muy bien. Les ayuda mucho a su autoestima y a su seguridad. Eso es muy importante, algo que mencionaba aquí nuestro invitado y también papá de los niños. La seguridad, la autoestima, la confianza, la disciplina, la moral, les permite el sentirse, sobre todo el disfrutar, aprendiendo, jugando, van disfrutando y también van conociendo una defensa. Gracias, Esteban. Maestro, ¿dónde está ubicado la escuela? Ya nos queda un minutito. Sí, nosotros estamos en calle 27 de Mayo. Ok. Del Palí, de la calle 27 de Mayo, 20 varas arriba. Aquí nomás, cerquita, volvemos, somos vecinos. Sí. ¿El número telefónico? El número 76040212, es WhatsApp también. Excelente. Maestro, muchísimas gracias. Oiga, un placer, como siempre, agradecemos a nuestros invitados de la Academia Codecán Hombo en Nicaragua, que nos han hecho esta pequeña demostración. Pero invitando para que ustedes se van a inscribir y conozca esta defensa, el Jiu Jitsu, para protegerse, para salvaguardar su vida y la de su familia. Nos vemos, los espero mañana, 8 en punto de la mañana, y buenos días, Nicaragua. ¿Uy? Dos.